Bueno, aquí estamos de regreso. A mí, una de las mejores partes del programa para mí es esta, donde nosotros pues aquí venimos a contar esta historia, pues es una historia interesantísima de cómo se conocen las parejas que traemos al programa y cada historia es diferente. Yo no he escuchado ni una historia repetida aquí. Así que por eso pues a veces nos extendemos hasta un poquito en este primer segmento del programa que dedicamos a esta parte de cómo ustedes se conocen. Finalmente, ¿no hubo un momento de declaración de que tú te atreviste a decirle, mira, yo realmente, yo estoy en esto y he hablado contigo y yo estoy dando unos viajecitos porque ahora me mudé un poco lejos, pero yo estoy en esto. Medio temeroso, pero lo hizo. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo fue? ¿Usted me acercó? ¿Una noche fue? Es que yo era muy tímido. Ajá. O qué sé yo. Lo eres todavía, lo eres. Sí, un poco tímido. Sí, pero no, con la garganta media. Con timidez y todo. Con timidez y todo. Con timidez y todo. Con timidez y todo. Le se lo dije un día. ¿Y cómo le lo dije? ¿Tú te acuerdas? Oye, yo estoy enamorado de ti y tú me gustas. Pero espérese, que estamos hablando de muchos años atrás. Ya. Entonces yo también tenía que darme mi valor. Tengo que pensarlo. Tengo un par de días. Ah, ¿verdad? Sí. Lo que puedo decirle que sí en un momento, pero había que dejar sus pensos. Tú me estás ayudando a mandar un mensaje a las muchachas hoy, porque tú has dicho varias cosas interesantes. También eso es así, mis hijas. Aunque usted esté loca por decir que sí, por lo menos, ¿verdad? Debe usted un poquito de importancia. No, no, no. Está bien. Lo voy a pensar. Tú sabes que nada más era volver a la esquina y regresar para atrás. Ya lo pensé. Sí. Pero qué bueno. Entonces lo pensaste 15 segundos y después le dijiste que sí. No, lo dejé para otro día. Ah, pero lo pusiste a sufrir. Pero ya, ya, él le sabía. Los muchachos cuando le decían en esa época, vamos a pensar, y no esperamos. Ya, ya, claro. Porque si era, no, se le decía que no. Y tú te fuiste para tu casa preocupado esa noche. Tenso. Yo quería que amaneciera. Tú esa noche no dormiste. No, no. Espera lo que amaneciera. No. Yo me imagino que a las 10 de la mañana, a las 7 de la mañana, estabas tú allá y dime, lo pensaste bastante ya. Bueno, ustedes comienzan en ese momento un noviazgo que duró tres años, ¿no? Tres años. Y luego toman la decisión de que sí, que pueden casarse, que quieren casarse. Sí. Ya tú habías pensado en eso, ¿verdad? En que ese, bueno, tú lo dijiste, tú se lo dijiste a tu amigo, dice, con estas muchachas es que yo me voy a casar. Sucedió algo, al cabo de los dos años, mi hermano menor se casa y nosotros estábamos en la boda y una tía mía comenzó como a motivarnos y dijo, nosotros nos vamos a casar el año que viene. Ahí mismo lo dijiste tú. Estábamos, estábamos los dos visitando la tía mía y nos vamos a casar el año que viene, vamos a comenzar a organizar y realmente comenzamos a organizar, Luz y yo comenzamos un año entero planificando nuestra, toda la parte de planificación. Como descarso de recursos, nosotros tenemos ese orgullo de decir lo que planificamos e hicimos nuestra boda. Así debe ser. Lo hicimos de estén con todo, desde la celebración, de los muebles de la casa, fue todo un sacrificio, pero duramos todo ese año planificando eso hasta la boda. Así debe ser. Entonces nos casamos el año siguiente. Ok. Nos íbamos a casar en diciembre, que casualmente ya viene una bonita anécdota. Cuando yo voy a inscribirme al juez civil, Luz todavía no había cumplido sus 18 años. Entonces el juez me dice, ¿por qué esta mujer que menos le da? Tú lo que vas a caer preso aquí. Yo fui en diciembre a inscribirme y me dice el juez, esta mujer que menos le da, pero miren la fecha, nosotros nos vamos a casar el 20 de enero, ya ella cumplió sus 20 años, su 18. Le permitió reservar la fecha. Sí, claro, había que respetar la ley, ¿verdad que sí? Pero ya ustedes tenían su plan y todo esto estaba muy decidido. Y finalmente pues se casan. Yo me gustaría hacerle una pregunta que tiene en sí mismo un mensaje que quiero mandar a los novios, sobre todo. Y es la importancia de entender que el noviazgo no es solo para darnos besitos, abrazos y bailes, sino que el noviazgo debe ser un tiempo para conocernos, conocer a la persona con la que porque yo no creo que exista nadie que se case pensando en durar uno o dos años casado, ¿verdad? Yo creo que si aparece uno debe ser una sorpresa para mí. Yo creo que todos nos casamos con la intención de pasar nuestra vida juntos, aunque no funcione después, pero con esa intención todos nos casamos. Y por tanto, el noviazgo tiene que ser el tiempo para tú pensar si con esta persona tú estás dispuesto a pasar el resto de tu vida. Ese es el tiempo. Tú no puedes ir a descubrir eso en el matrimonio. Lo tiene que ser en el noviazgo. Pero, lamentablemente, una gran cantidad de personas no hace eso. Se le va su noviazgo en tonterías. Se ve que ustedes eran personas que a pesar de tu edad, pues, actuaban con cierta madurez. Porque fíjate cómo ustedes se cogieron un año para planificar la parte económica, que cómo vamos a comprar los muebles, que cómo vamos, a dónde vamos a vivir. Porque esto es serio, es un compromiso muy serio el que asumimos. Pero hay gente como que esto lo toma muy a la ligera y entonces empieza a descubrir las cosas después que se casan. Y ese no es el momento. Por eso a mí me gustaría saber, sobre todo Luz, que era la más joven, cuando tú decides que sí, que te puedes casar con este hombre, ¿qué fue lo que tú le viste? Aparte de lo físico, ¿qué fue lo que tú viste en él que te llevó a la convicción de que sí, tú estabas dispuesta a pasar la vida con este hombre? Hay algo que sin duda es los valores familiares. Él viene de una familia con muchos valores familiares. Y realmente eso me enamoró muchísimo. Yo ver la relación con sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, eso me daba mucha confianza de lo que sería mi matrimonio después. Excelente. O sea, aquella parte de joven era muy madura, porque mira en qué ella se fijó. Te felicito por eso, porque definitivamente lo evaluaste de una manera correcta. Si es un buen hijo, si tiene unos buenos padres, si se ha formado en un buen hogar, lo extraño es que sea distinto. Exacto. Puede uno equivocarse, pero sería lo extraño, ¿verdad? Así que fue una buena valoración. Y tú, en el caso tuyo, ¿qué tuviste en ella que te dijo, mira, sí? Independientemente de su belleza física y todo, yo puedo pasar el resto de mi vida con ella. Aún cuando se ponga vieja y fea, yo voy a querer estar con ella. Aunque nadie se pone feo. No, no vamos a estar ni viejos ni feos. No, no. Puedes ponerte, puedes madurar, pero yo pienso que cada etapa en la vida tiene su belleza. Exacto. Por eso no, porque seamos mayores ya somos feos, ¿verdad que no? Exactamente. Déjame defender esa parte, porque yo voy muy caminando hacia allá. En el caso tuyo, ¿qué fue lo que viste en ella que te llevó a la convicción de decir, mira, con esta persona yo puedo pasar el resto de mi vida? Aparte de lo primero que usted dijo, lo elegante. Exacto, aparte de eso, aparte de eso, que era y sigue siendo. Sí, sí. Vamos a aclarar esa parte, ¿verdad, Luz? Claro. Aparte de eso, lo que realmente me fascinaba, me encantaba, era que Luz era una persona muy alegre, muy imperativa, muy dinámica, muy decidida a las cosas, a todas las cosas que se proponía, era muy positiva. Excelente. Pero aparte de todo, lo que más me llamaba la atención y me agradaba era esa parte alegre. Que se le nota que sigue siendo así, ¿verdad que sí? Trato, trato. Es una compensación, ¿verdad que sí? Sí. Un complemento, mejor dicho, a un hombre que es tímido, que no es extrovertido ni nada de eso, pues una mujer que es bastante extrovertida, que es bastante alegre, que es bastante dinámica y aporta a la relación una parte importante, porque si dos gente tímida se casan, eso es un lío. No. Pero si dos hiperactivos se casan, también es otro problema, ¿verdad? También, también. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio, ¿verdad? Qué bonito, qué bien, qué bueno. Entonces, bueno, tomaron la decisión, se casaron y comienzan yo entonces a vivir una etapa diferente, que es la etapa del matrimonio. Que yo he visto que por más que nos conocemos dentro del noviazgo, hay partes que solamente la vamos a poder ver ya cuando estamos casados. Muchas cosas que quizás no dejamos ver durante el noviazgo, que tienen que ver con nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de ser, de pensar muchas veces, aunque el noviazgo debe estar para pensar, hablar mucho sobre nuestra manera de pensar. En el caso de ustedes, una vez ustedes se casan, ¿qué fue lo que empezó como a complicar la relación de ustedes dos como pareja? Si es que eso sucedió. Sí, eso sucedió. Si es que eso sucedió. Sucedió, déjame decir la parte aquí ahora. Sucedió al principio porque, como dijimos que al principio, ya él tenía una vida de joven. Claro. Al casarnos, los primeros meses, el primer año tal vez, estaba todo bien, pero luego la salida con los amigos, entonces el uno ver, yo ver, por ejemplo, que él llegaba tarde de la noche, aunque andaba con los amigos en común, pero que en amores, él por ejemplo me dejaba en mi casa y se iba con los amigos. Y eso no te importaba tanto. Yo pues yo no me daba cuenta. Sí. Pero luego de que nos casamos, que entonces él seguía saliendo con los amigos, eso nos dio mucho problema de poder como encajar en esa situación, inclusive hasta pensamos o pensé yo y funcionará esto realmente. O sea, pusiste en duda que la relación, que te hubieras tomado una buena decisión. Exacto. Y, pero en el caso tuyo, aparte de salir con tus amigos, yo me imagino, Luz, que tú tenías miedo de que no solamente saliera con los amigos, sino que esos amigos llevaran a otro tipo de relación. Sí. ¿Verdad? Porque ese es el peligro que tienen este tipo de relaciones con. Y esos amigos eran solteros o casados. Estaban entre los dos. Habían solteros y casados. Solteros y casados. Vamos a hacer una breve pausa, otra vez, porque voy a tomar ese tema. Después quiero oír tu opinión con relación a eso, pero tomar el tema esto de los hombres que queremos mantener una vida de solteros aún ya después de casados, pero sobre todo la parte complicada, cuando queremos mantener a los amigos solteros. Como solteros todavía. Exactamente, que siguen solteros. Y yo entonces, ahora yo casado, mi estatus cambió, el de ellos no ha cambiado, los intereses de ellos no han cambiado, pero ya en mi vida ya la cosa es diferente. Esa parte a veces es complicada manejar, la verdad que sí. Vamos a hacer una pausa para hablar un poco sobre eso. Regresamos seguido después de esta pausa, amigos. Regresamos. 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 Regresamos.